Música Amigos y amigas lectores de Tabasco, los saludo cordialmente y les doy la bienvenida a nombre de la Secretaría de Cultura de Tabasco. Mi nombre es Beatriz Pérez Péreda, soy escritora y hoy vengo aquí para platicarles un poco, una charla, una conferencia breve acerca del oficio del escritor. Esta charla la he titulado Detrás del oficio de escribir y voy a compartir con ustedes algunos de los trucos, algunos de las circunstancias que rodean el oficio de escritor, es decir, todo lo que está detrás o antes de ver un libro publicado. Bueno, todos aquellos que somos lectores y que hemos dado el salto a ser escritores, sabemos que es un salto un poco complicado, que la lectura siempre es un oficio más gozoso, más placentero y que aunque implica un trabajo intelectual y una complicidad con el autor, dar el salto a escribir, a plasmar pensamientos, ideas, emociones dentro de una hoja, siempre es un poco más complejo. Aquellos lectores que no dan el salto y que se quedan en la lectura siempre se preguntan cómo es que el escritor hace su obra, cómo se gesta un libro, de que surge de una imagen, de una idea, de una emoción, etc. Pues bueno, este dilema, este problema, esta duda no es nueva. Desde siempre el oficio de escribir aunado a otras artes, es decir, esas preguntas o esas dudas se comparten en todas las artes que hace el ser humano, pues bien, en el área de la escritura, en el momento de la escritura, el escritor está totalmente solo. Por ello es que también el aura, lo que rodea al oficio de escribir, está un poquito como entre sombras o el único interlocutor que tenemos para que nos cuente qué sucede es el escritor. Sin embargo, al escritor, por mucho tiempo, hay una larga tradición literaria de ello, le gusta jugar con la figura de la moza. Es decir, desde siempre la primera explicación que han tenido los escritores, los poetas, para descifrar el proceso creativo que los lleva a la creación o publicación de un libro, es recurrir a la musa. Pues bien, ¿qué es la musa? La musa históricamente se ha definido como esta voz, este ente, este momento, este rapto, esta emoción que nos entra o nos aborda sin aviso y que nos hace volcarnos a la escritura. Es decir, la mayoría de los escritores concuerdan en que hay un momento, un antes y un después de la escritura, donde el escritor, el novelista, cuentista, poeta, sienta el llamado de la musa. Muchos esto lo interpretan al decir que sienten que alguien, algo, les dicta su obra al oído, que en algún momento no son solo ellos, sino que esta intensidad de la actividad es tanta que llegan a sentir que es alguien más que está dictándoles el cuento, el poema, el párrafo, capítulo de esa novela. Generalmente este estado presenta un arrobamiento, un estado de éxtasis parecido a incluso como el fervor religioso o al enamoramiento, algunos autores así también lo manejan. Entonces, esto se conoce habitualmente como un tanto echarle la culpa a las musas. Es decir, el escritor o el artista sabe su oficio, lo domina, pero hay una intervención casi divina para que pueda llevar a cabo esta actividad. Este suceso, esta tradición, hasta la fecha se mantiene. Hay muchos, muchos poemas, sobre todo en la poesía, entre los poetas esto es muy común, donde al hablar de sus poéticas, de sus arts poéticas, se vuelve un poco a esta figura, la figura de la musa. Entonces, digamos que esta es la idea romántica de la escritura, del oficio de escribir, que hay un estado divino, un estado de éxtasis, un estado donde el escritor es él, pero no totalmente dueño de su oficio, totalmente dueño de su arte, y hay una intervención divina que lo ayuda a escribir esa obra. Como todo rapto, como toda emoción, también esta emoción, esta actividad, abandona al escritor, abandona al poeta, y pues ya regresa a sus actividades habituales. Sin embargo, también ha sido cada vez más frecuente entre los escritores, principalmente entre los cuentistas y los novelistas, que intenten ir más allá de la idea de la musa. Es decir, preguntarse cómo se gesta el proceso de escritura y hacerlo de una manera que pueda ser estudiada como un proceso, que pueda ser cuantificable, que pueda ser diseccionable, que pueda ser casi casi estudiada con un rigor científico. Aquí en Tabasco tenemos a un gran cuentista, Bruno Estañol, que además es un gran médico dedicado a las neurociencias. Este escritor, repito su nombre, Bruno Estañol, pues tiene la virtud de tener estas dos facetas. Es, por un lado, escritor, principalmente cuentista y novelista, y también tiene todo el conocimiento y bagaje médico por ser un neurólogo. Entonces, él ha publicado varios libros y tiene varias teorías al respecto acerca de cuál es el proceso creativo, cómo se logra el proceso creativo en un escritor. En libros como El Teatro de la Mente o La Mente del Escritor, ensayos sobre la creatividad científica, pero también artística, él ha llegado a la conclusión, o nos comparte las conclusiones a las que ha llegado, tanto estudiando a otros escritores como estudiando el proceso, su mismo proceso, el proceso del que él es parte, de que, bueno, menciona varios elementos. El primero es que casi siempre el escritor se descubre a una edad temprana y que tiene que ver con su entorno familiar, es decir, si hay un niño al que le cuentan historias o tiene acceso a los libros, es más probable que tenga alguna inclinación artística, ya sea que le guste la lectura o después del salto a la escritura, porque la mayoría de las historias que cuentan los escritores se gestan o surgen en la infancia. El escritor casi siempre vuelve a la infancia, hace uso de la memoria para recuperar los temas, las obsesiones, las emociones que lo hacen escribir. Otro aspecto que Bruno Estañol menciona es justo esto, la memoria. ¿Cómo se conforma la memoria del escritor? Él nos dice que de ahí surge mucha de la inspiración, de lo que podríamos llamar la inspiración y el trabajo de un escritor. ¿Por qué? Ya vimos por un lado que un escritor es sus recuerdos, infancias, sus memorias, pero también esas memorias no solamente son lo vivido, sino también todo aquello que el escritor, cuando niño o joven, ha leído, ha visto en los museos, ha escuchado música, ha presenciado una obra de teatro, una puesta en escena, danza, etc. Es decir, siempre la memoria se va construyendo cada día y es una mezcla o síntesis de todos estos estímulos externos, como son los mencionados, es decir, los libros que se ha leído, las charlas que se han entablado, las obras a las que se ha acercado, pictóricas, coreográficas, etc. Pero también es todo aquello que él ha vivido, que le ha pasado personalmente y esta mezcla de los estímulos externos e internos es lo que hace una fusión de lo que se compone la obra de un escritor. Un escritor es él y su memoria, pero esta memoria se compone de muchos elementos. Otra cosa que nos menciona Bruno Estagnol en estos estudios sobre la creatividad artística es que hay tres procesos identificados en los escritores. Es decir, hay detonantes diferentes que según las circunstancias de vida van a hacer que una persona, un lector o un escritor en potencia se anime a escribir. ¿Cuáles son estas? El primero menciona la incubación de ideas. Es decir, estar pensando tanto en un tema, estar obsesionados con un tema, vivir reiterativamente dentro de una idea hace que desarrollemos esa misma idea. Si hay un tema que nos persigue, si hay un tema que nos obsesiona porque nos agrada, porque nos causa mucha curiosidad, embeleso, etc. Eso va a hacer que tarde o temprano escribamos el libro, escribamos el poema, el cuento, iniciemos una novela. Vemos que a lo largo de la historia este proceso en realidad ha estado muy claro. recorremos a las cátedras, por ejemplo, de Julio Cortázar y la idea de un cuento como una limaña, como una pesadilla, de la cual había que, la única manera de deshacerse de ella, de exorcizarse de esta idea que era una pesadilla para el autor, era escribirla. Entonces, es como de estar pensando en ella, puede surgir una obra. Otro aspecto de cómo puede surgir una obra o cómo surge una obra es un aspecto más emocional y es en la catarsis. Es decir, todos a lo largo de nuestra vida, lamentablemente, vamos a sufrir episodios donde vamos a entrar en crisis. Nos van a suceder cosas, existe el duelo, la pérdida, vivir la muerte de un ser querido, la pérdida de un amor, etc. que son momentos de crisis en el ser humano. Generalmente, al vivir una crisis así, al hacer catarsis de estas crisis, una de las maneras de hacerlo es volcando todas esas emociones, volcando todo ese dolor o esa ira, la rabia, etc., en la construcción de algo que puede ser una obra. Volvemos que, a partir del dolor, de la pérdida, se puede generar el poema, el cuento, la novela. Y aquí, la literatura se vuelve también como un proceso curativo, porque a través del arte, uno puede sanar cierto momento en su vida que le causa dolor. Otro de los aspectos que también deberíamos de considerar o debemos de considerar al momento de la escritura es que, generalmente, estos momentos de crisis en un escritor se presentan en dos momentos muy identificables de la vida. Uno es en su juventud, justo al salir de la adolescencia, y es aquí, principalmente, este proceso se identifica con los poetas. La mayoría de los poetas inicia su proceso de escritura muy joven. Generalmente, los poetas publican o escriben sus primeros poemas muy jóvenes. Entonces, a este periodo, muchos autores le han dado el nombre de periodo de la acusación. El joven entra en crisis con los valores de la sociedad, con los valores familiares, y hay como una revisión de todas las reglas, valores, directrices que le han dado. Entonces, esta crisis muchas veces desemboca en eso, en la escritura o en la realización de una actividad artística para, pues, enfrentar o confrontar esa crisis. Otro momento identificable en las personas es que se da en el momento de la adultez, es decir, en el paso a la vida adulta de una persona. Entonces, en este momento, lo que ocurre es que uno se pregunta, la crisis viene a partir de la pregunta de qué ha hecho uno con su vida, ¿no? Si uno está en el lugar donde quiere estar, si uno ha conseguido las metas que se ha propuesto, qué ha hecho de su vida, ¿no? Entonces, nosotros, en este momento, también viene una crisis y se puede producir en una ruptura con la vida anterior que genere en una obra. El ejemplo clásico en este es la cuentista canadiense Alice Munro. Alice Munro, que llegó a Premio Nobel de Literatura, empezó a escribir alrededor de los 33, 35 años, justo después de enfrentar un divorcio, de enfrentar ser una madre que tenía que hacerse cargo de sus hijos y que tenía tantas actividades que le quedaba como poco tiempo para preguntarse qué es lo que quería. Entonces, justo en este momento, la Premio Nobel Alice Munro empieza a escribir, ¿no? Y, pues, muchas décadas después, obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Entonces, vemos en este momento que hay dos aspectos entre los escritores, o dos tendencias. Por un lado, hay a quienes les gusta mencionar a la musa como detonante de su proceso creativo, es decir, poner el proceso creativo un poco entre las sombras, en que es un proceso que no es controlable, un proceso que lo aborda y se va, ese estado de comunión o de éxtasis. Y, por otro lado, tenemos autores que se han dedicado a sistematizar todos los aspectos que tienen que ver con la creación literaria. Creo que en ese sentido se ha avanzado mucho porque tanto en México como en otros países proliferan los cursos, talleres, los diplomados, pero también las maestrías y doctorados sobre creación literaria. Hasta no hace mucho solamente existían las licenciaturas o estos estudios que he enumerado sobre literatura, que se enfocaban más en la crítica, en la investigación, en la docencia, en la traducción, pero que no se enfocaban como tal en el proceso creativo, en solo la creación de una obra de ficción, como lo es una novela, un cuento o un poema. Sin embargo, justo ahora, en México y en el mundo, proliferan este tipo de cursos, talleres, licenciaturas, maestrías, diplomados, donde el enfoque es precisamente en la escritura, en el proceso de escritura, en desentrañar, en ir diseccionando los pasos y los procesos que han servido para los grandes escritores y ver cómo y cuáles de estas técnicas, trucos, consejos, pueden sernos útiles a aquellos que estamos empezando o que todavía estamos desarrollando el proceso de escritura. Entonces, a partir de eso, vemos también que hay muchos, muchos libros que han sido publicados respecto a eso. Hay algunos clásicos, como he mencionado a Cortázar, las clases magistrales que dio en Berkeley, pero también tenemos, por ejemplo, a Borges, en las clases que dio en Colombia y que son grabaciones que ahora se pueden conseguir a manera de libro, no que han sido transcritas. Y así, en México, por ejemplo, hay que citar los trabajos de Chimal o Eter Krause, que también han abonado mucho en el sentido de sistematizar en manuales, en libros, todos sus conocimientos prácticos para que otros escritores jóvenes o aquellos lectores que quieran lanzarse al proceso de la escritura puedan tener pistas, un camino guiado que pueda cortarles un poco o pueda hacerles más gozoso el llegar a la creación de una obra. No ir a ciegas, no encontrarse en un camino un poco perdido, sino saber que también hay una tradición, tal vez no dicha del todo, no confesada de todo, donde los escritores nos hemos topado con laberintos, callejones sin salida, buscando precisamente eso, teniendo la certeza de que en algún momento vamos a llegar a la concreción de una obra literaria. Bueno, por mi parte, vamos a dejar aquí esta charla, esperando que tengamos próximos encuentros donde podamos abordar más temas como este. Los saludo y espero que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!